El sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlixco lleva a cabo monitoreos permanentes de videoinspección en 175 kilómetros de tubería para detectar obstrucciones en colectores, drenajes, rejillas y zonas que requieran el desasolve para evitar contingencias como inundaciones. Como parte de las acciones, se brindó atención a los colonos de la calle Ignacio Zaragoza en la colonia Ricardo Flores Magón, donde se detectó un taponamiento que había inundado la zona. Se efectuaron las maniobras de desasolve, lo que permitió retirar 3 metros cúbicos de basura. Con esta acción, destaparon el drenaje y rejillas. Durante este mes de junio, la Gerencia de Operación ha realizado 2.651 metros lineales de inspecciones, beneficiando a siete colonias, generando la limpieza de drenaje sanitario en 3.122 metros lineales, dando apoyo a las comunidades de Tecama, Chalco y Tepeojuma. Se fortalecerán estas acciones realizando videoinspecciones en las colonias Álvaro Obregón y Centro a partir del 1 de julio al 24 de diciembre, los días lunes y miércoles en horario de 9 a 13 horas, puntualizando que durante la temporada de lluvias comienza la aglomeración de drenajes. Por ello, se mantendrá un monitoreo activo para atender contingencias. El SOAPAMA hace un llamado a la ciudadanía a no tirar basura u objetos sólidos al sistema de drenaje, para prevenir taponamientos, derrames de aguas negras en la vía pública e inundaciones. Para cualquier información o reporte, se dispondrá del servicio de atención telefónica en el número 445 6620 o en la línea 073 y a través de la página de Facebook.